Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Jululí para razón y sin En el día de hoy me enteré que un youtuber al cual le hemos hecho videos en el pasado ha hecho un nuevo video anticientífico. Se trata del Señor Existe Dios y el mismo ha hecho un video sobre el origen de la vida. Anteriormente habíamos refutado su video sobre la evolución en la cual nos asistió nuestro amigo Vary, un bioquímico de profección. Desmontamos cada uno de sus aserciones y pusimos todas las referencias de todo lo que tratamos en esa refutación. Ahora el Señor Existe Dios ha hecho este video. Yo fui al video, lo vi y inmediatamente noté el problema que había. Así que en ese sentido le puse el siguiente comentario y lo incluyo dentro de este video por si acaso lo borra. Principalmente le menciono su amasijo de selección de citas y el problema básico de no poner referencias y ustedes lo verán más adelante. Sin pasar por alto la realidad de que este video es solo una regurgitación de miles de videos creacionistas que han sido refutados ya hasta la saciedad inclusive aquí en este canal. Otro punto que quiero resaltar es que cada vez se prueba como una verdad innegable el hecho de que un video de tan solo 8 minutos de duración, hecho por religiosos o denegadores de la ciencia o peor aún, anti-ciencia, amerite muchas horas de investigación y días de edición de video para producir un video que responda a todas las aserciones sin base, falsedades y falacias que esta gente regularmente utiliza. Así que ya saben, engañar es fácil, pero convencer a la gente de que han sido engañados es mucho más difícil y laborioso. Vamos a pasar ahora a ver de qué trata este video sobre el origen de la vida que nos ha hecho el Señor Existe Dios. Teoría de la evolución. ¿Realidad o ficción? Hace tiempo hice un video sobre la evolución. Este es el segundo video de esta serie y hoy os voy a hablar del origen de la vida. Quiero dejar claro que la evolución no intenta explicar el origen de la vida, pero esta teoría depende de otra que sí explique el origen. Sin un origen naturalista de la vida, la teoría de la evolución no tiene con qué operar. Y esto es una falacia gravísima que este señor ha hecho. Que sin una teoría naturalista, entonces no tiene con qué pararse, no. La evolución no necesita que exista una teoría práctica sobre el origen de la vida, de origen natural. Sabemos que ese origen es natural. El que sea la hipótesis propuesta ahora por las varias hipótesis de aviogénesis o que sea otra que hagamos en el futuro, es irrelevante porque la síntesis moderna evolutiva simple y llanamente describe cómo se diversifican las especies una vez éstas existen. La vida tiene que existir para la evolución, pero la síntesis moderna evolutiva no depende de que exista una teoría de origen de la vida. Solamente necesita que exista vida. Más nada. Sobre las hipótesis del origen de la vida, básicamente nos encontramos con dos principales. La primera es la panspermia, que básicamente dice que la vida se originó fuera de la Tierra y que llegó a este planeta más tarde. La segunda que veremos, y esta es la más aceptada, es la llamada sopa orgánica o caldo primigenio. Y bueno, yo corté parte del video más adelante para enseñarles cuáles eran los dos argumentos que el Señor Existe Dios presenta. Y de nuevo, repito, en este diagrama donde se puede ver cómo es que funciona, la evolución biológica convierte las cosas en vidas complejas o la diversifica. Antes de eso, para que la evolución funcione, tiene que existir vida simple. Es así que las varias hipótesis de aviogénesis existentes al día de hoy se limitan a presentar o explicar el proceso por el cual químicos inertes reaccionan entre sí siguiendo las leyes de la química para desarrollar vida con formación y estructura simple. Por el otro lado, su segundo error se encuentra en solamente presentarle a su audiencia dos modelos del proceso y aunque él quiera identificarlos como tal, no son los más prominentes. Esto de él poner dos vertientes solamente es una falsa dicotomía. Definitivamente hay más de dos modelos de aviogénesis actuales. No solamente está la panspermia y la sopa primordial. Claro, él elige panspermia porque para muchos la panspermia es una hipótesis con poca base porque es un modelo fácil de ridiculizar y de tergiversar. Y esta tergiversación se nota inmediatamente en la define cuando él describe la panspermia como si la vida llegara del espacio exterior, lo cual no es correcto. Lo que la panspermia dice es que algunos componentes para formar la vida llegaron del espacio exterior y terminaron de juntarse y convertirse en vida aquí en la Tierra. No la vida ya formada como él la describe. Pero aparte de la panspermia y la sopa primordial, hay otros modelos de aviogénesis actuales que son tan válidos como la sopa primordial. Y es, por ejemplo, el resurgimiento de vida en las hidroventosas oceánicas. Otra hipótesis es la del pozo cíclico, aquel pozo que se seca y se llena de agua cíclicamente o el de fuentes termales cíclicas como los que tenemos en Yellowstone. También se puede incluir la hipótesis de la arcilla que es la que utiliza como base la arcilla montmorillonita como catalítico y que puede ser parte de otras hipótesis. Y también está la hipótesis de la playa radioactiva. Hay varias otras, pero no la vamos a mencionar todo. Simple y llanamente para dejar bien claro que lo que existe Dios dice sobre que solamente hay dos es simple y llanamente falso. La segunda que veremos, y esta es la más aceptada, es la llamada sopa orgánica o caldo primigenio. Resumiendo, esta hipótesis dice que la vida surgió de la materia inorgánica mediante una combinación de elementos y una chispa. Seguro que os suena el mítico experimento de Stanley Miller. En 1953, Miller pasó una chispa eléctrica a través de una atmósfera de hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua. Y lo vamos a parar aquí, porque ya en ese corto periodo de tiempo mencionó chispa eléctrica dos veces. Y es simple y llanamente esta una estrategia de los creacionistas para ridiculizar el experimento Miller y llamarlo que hubo una chispa eléctrica cuando la realidad del experimento no es esa. Aquí pueden ustedes ver un documento científico publicado sobre lo que es la descarga o chispa volcánica en el experimento Miller. Y lo que trata de representar esa serie de descargas eléctricas es simple y llanamente los rayos volcánicos que ocurrían frecuentemente en la Tierra Primordial. No es una chispa como quiere poner el Señor Existe Dios. Es el componente de energía exterior que se presenta en la forma de rayos tanto producidos por actividad volcánica como por actividad atmosférica. Los rayos no son chispas, son descargas eléctricas. Esa es la realidad de la chispa que este señor quiere resaltar para ridiculizar este famoso experimento. En 1953, Miller pasó una chispa eléctrica a través de una atmósfera de hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua. Esto produjo algunos de los muchos aminoácidos que existen y que son los bloques de construcción de las proteínas. Pero para que de la materia inorgánica surja la materia orgánica, esta hipótesis tiene que superar, al menos, estos cinco puntos. Uno, la atmósfera. Dos, moléculas sencillas necesarias para la vida. Tres, aparición de compuestos químicos complejos. Cuatro, aparición de la membrana celular. Y cinco, el código genético y que comience a hacer copias de sí mismas. Y todos esos obstáculos que existe, Dios menciona, hemos podido explicar soluciones a lo mismo. Lo que ocurre es que el señor Ed decidió elegir el modelo de la hipótesis de aviogénesis que era más fácil de destruir. O tal vez no fue tan mezquino, sino que simple y llanamente copió lo que vio por ahí por el internet, que es lo que usualmente hacen estos creacionistas. No tienen nada de originalidad e investigación. Ven videos por ahí, lo traducen, lo copian y lo ponen en su canal. E ignoran todos los videos que reputan eso y toda la investigación moderna que actualizan o resuelven errores que él mismo menciona. Y aquí, con este video, se lo vamos a demostrar. También pudo haber sido simple ignorancia. Y no es algo de extrañar porque la mayoría de la gente que toca de este tema lo toca desde el punto de vista de la ignorancia. Francis Hitchens, evolucionista y autor de varios libros, dijo lo siguiente. Y aquí, Existe Dios, va a citar un supuesto científico evolucionista. Y dice el nombre. Tomen nota que en este video, en ningún momento él escribe el nombre de la supuesta persona que él va a citar. Tampoco en ningún momento él pone referencia de dónde sacó dicha cita. Y esto creo que lo hace a propósito. Si pusiera las citas de donde él extrae eso o pone el nombre de la persona, lo podríamos encontrar fácilmente. Pero aún así pudimos encontrarlo. Y vamos a ver quién es este Richard Hitchens. No como él dice, Richard Hitchens, con una S al final, que también puede ser para confundir. ¿Quién es el señor Richard Hitchens? Francis Hitchens realmente no es ningún científico. Es simple y llanamente un autor británico. La investigación sobre Hitchens arrojó lo siguiente. Hitchens es básicamente un guionista de televisión sensacionalista y que no tiene credenciales científicas. Miembro de la Sociedad Británica de Zauríes y la Sociedad Americana de Zauríes. Sus escritos incluyen Tierra Mágica, Zaurí, La Conexión, PSI, Mundo Misterioso, Un Atlas, etc. En el cuello de la jirafa afirmó ser un miembro del Real Instituto Arqueológico, pero una investigación al instituto dijo que no lo era. Dio a entender en los agradecimientos del cuello de la jirafa que el paleontólogo Stephen Jay Gould había ayudado en la escritura del libro, pero al ser preguntado a Gould dijo que no lo conocía y que no tenía información sobre él. Hitchens también dio a entender que su libro había sido respaldado por Richard Dawkins, pero tras la investigación, Dawkins declaró no sé nada en absoluto sobre Francis Hitchin. Si estás descubriendo el hecho de que es un charlatán, es bueno para ti. Su libro, El cuello de la jirafa, es uno de los más tontos e ignorantes que he leído durante años. Dowser, ¿ustedes saben lo que es Dowser? Esa gente que agarran unos palitos y se van por el campo a buscar donde hay agua, hay algunos que lo han utilizado para buscar petróleo. Guillermo, ¿la varilla cómo se está? ¿La estás moviendo tú? No. ¿No? Ya está empezando a detectar. Mira, aquí hay una corriente. ¿Qué me estás contando? Pero, o sea, a ver, se ha quedado ahí como apuntando para abajo, ¿no? Sí. Aquí hay una corriente subterránea. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he notado ahora mismo. ¿Que lo has notado? Las vibraciones, sí. Noto sensaciones, puedo sentir ganas de orinar, mucha saliva en la boca, me duelen las rodillas, cuando paso por la corriente. Ese es un Dowser. También dice que es un periodista y cinematógrafo. Y dice más debajo en la biografía que ha escrito sobre misterios en la tierra, sobre hallar agua con los palitos, de lo paranormal y las líneas ley, cualquiera que esa vaina signifique. El señor Francis Inchins es una persona regularmente referenciada por los creacionistas. El señor Francis Inchins cree que la evolución está direccionada por algún tipo de fuerza cósmica. Pero él realmente odia al darwinismo. Odia a la solución que propone para la evolución, la síntesis moderna evolutiva. El señor Inchins, para empezar, destruye todo lo que existe Dios quiere lograr. Porque en ese mismo libro, de donde él va a sacar algunas citas, en la página 12, se puede leer bien claro en la tercera línea. La evolución y el darwinismo a menudo se toman para significar lo mismo. Pero no lo hacen. La evolución de la vida durante un periodo de tiempo muy largo es un hecho. Si hemos de creer en la evidencia reunida durante los últimos dos siglos de la panteología, la biología molecular y muchas otras disciplinas científicas. A pesar de los muchos creyentes de la creación divina que disputan esto, la probabilidad de que la evolución haya ocurrido se acerca a la certeza en términos científicos. Es una realidad, es un hecho que no se discute. El Señor Existe Dios ha hecho videos, como ya mencionamos, negando la evolución. Sin embargo, de manera, no sé cómo llamarla, pero no creo que sea de buena manera, utiliza a una persona que considera la evolución como un hecho para tratar de refutar lo que dicen las hipótesis de aviogénesis. Si este tipo de comportamiento del Señor Existe Dios no le da pausa para, por lo menos, revisar todo lo que dice, entonces usted es muy crédulo. El hecho de no escribir los nombres, de pronunciarlos mal, de no poner referencias, es la primera seña que usted debe de tomar de este video para saber que no está hecho con toda la honestidad que amerita el tema. Y en ese sentido, entonces, debe dudar todo lo que dice, como de hecho vamos a probar aquí que no es que está equivocado, empezando por la primera persona que cita, el Francis Hitchin. Vuelvo y repito, tomen nota de que las próximas personas que él va a mencionar es prácticamente imposible de entender sus nombres, puesto que él no los escribe, pero tampoco es posible ver la cita porque él no la referencia. Sigamos. El químico Richard Dickinson explica. Por tanto, es difícil ver cómo pudiera haberse efectuado la polimerización, ensamblar moléculas pequeñas para formar otras mayores, en el entorno acuoso del océano primitivo, puesto que la presencia de agua favorece la despolimerización, el quebrar las moléculas grandes y producir otras más sencillas, más bien que la polimerización. Ahora él menciona a un tal Richard Dickinson, que no aparece en ninguna parte en el internet. Y déjenme decirle que dediqué mucho tiempo a buscarlo. No se sabe quién es. Y él no pone ninguna referencia. O sea que solo existe Dios sabe quién es Richard Dickinson. Pero como no pone referencia, nadie nunca sabrá. Y por ende, la cita que él le atribuye a este tal Richard Dickinson vale menos que un mosquito en una poza llena de renacuajos. Francis Hitchins, evolucionista y autor de varios libros, dijo lo siguiente. Si hubiera habido oxígeno en el aire, el primer aminoácido nunca habría empezado. Si no hubiera habido oxígeno, habría sido eliminado por los rayos cósmicos. Esto demuestra una ignorancia gravísima de este señor y poca investigación. Porque realmente yo no hubiese utilizado a Francis Hitchins si hubiese hecho la investigación. Me hubiera dado cuenta, primero, que no es un científico. Segundo, que no es biólogo. Tercero, que de sus muchos libros de locura que publicó, que todo eran de lo paranormal y de otras locuras, la única que habla de evolución es esta, el del cuello de la jirafa. Hay otros nueve libros más que les enseño aquí para que ustedes vean. Si él hubiese hecho su investigación apropiada para saber de quién estaba hablando y no lo copia de quien sea que lo copió aquí en el internet, es seguro que no hubiese utilizado una fuente tan pobre como Francis Hitchins. Stanley Miller, con su experimento, solo consiguió 4 de los 20 aminoácidos que se necesitan para que la vida exista. Ahora, él menciona del experimento Miller que éste produjo solamente 4 aminoácidos. En realidad fueron 11 inicialmente y después que se examinaron los frascos más luego, que todavía lo tenemos almacenado y a mano, se descubrió que en realidad fueron más de 21 aminoácidos. Y esto, él aparentemente no lo sabe o no lo leyó en ningún lado, no sé. Esto de los aminoácidos, como ustedes pueden ver, aquí se ve claramente donde lo dice. Si él hubiese querido realmente ser una investigación con rigor para no ponerse a hablar estupideces en el internet, hasta en Wikipedia que hubiese ido, hubiese encontrado que en el 2007, científicos que examinaron los frascos sellados que se preservaron del experimento original fueron capaces de demostrar, sin duda alguna, que él descubrió más de 20 diferentes aminoácidos, que el experimento produjo más de 20 diferentes aminoácidos, y el hecho de que Miller Soros reportara 11 se debe a que no tenía las herramientas apropiadas para detectar los otros aminoácidos producidos. Usted ve, señor, existe Dios. Qué estúpido se ve usted cuando dice que solamente fueron 4, cuando en realidad fueron 11, y que más luego se descubrieron más de 20. Pero lo interesante es que Miller consiguió los 4 aminoácidos porque los quitó del área de la chispa. Si los hubiera dejado allí, la chispa los habría descompuesto. Y entonces usted termina esta sentencia estúpida agregando de que esos 4 lo logró porque los alejó de la chispa. No, no era chispa, señor, existe Dios. Descargas eléctricas para asemejar rayos. Y no tuvo que alejarlos porque las descargas estaban en un frasco y todos los componentes estaban en dicho frasco. Por lo tanto, la mezcla completa fue expuesta a las descargas eléctricas. Así que es mentira suya eso de que los alejó para que las chispas no lo destruyeran. Es una invención que usted se ha creado en la cabeza suya sin ninguna base. Y es aquí en pantalla la prueba. Ahora, con relación a la cita de Hitchin, de que si hubiera habido oxígeno en el aire, no hubiesen empezado la menea ácido y si no hubiera habido oxígeno, habría sido eliminado por los rayos cósmicos. Es otra falacia porque en ninguna de las hipótesis o modelos presentados de aviogénesis, esto ocurre en la atmósfera, sino que ocurre bajo agua o en pozos. Así que no interviene en nada el oxígeno en el aire para la creación de la vida. En ninguno de los modelos de aviogénesis que se han presentado, el oxígeno interviene, porque el proceso no ocurre a la intemperie, sino que ocurre en medioambientes protegidos. Luego, se supone que los aminoácidos llegaron de alguna manera a los océanos y fueron protegidos de la destructiva radiación ultravioleta que había en la atmósfera. Pero como dice Hitchin, bajo la superficie del agua no había suficiente energía para activar reacciones químicas adicionales. De todos modos, el agua inhibe el crecimiento de las moléculas de gran complejidad. Por eso, una vez que los aminoácidos están en el agua, tienen que salir de ella para formar moléculas mayores y evolucionar hasta transformarse en proteínas que sean útiles para la formación de la vida. Y realmente así había energía. Varios de los modelos, por ejemplo el de las fumérolas en el mar profundo, producen energía química más que suficiente para la vida. Eso se ve hoy y también existía en el pasado. Por lo tanto, sí hay energía con que producir estas moléculas complejas. Y además, también en ese fondo marino hay materiales tipo arcilla o lodo donde estas moléculas podrían unirse y duplicarse y hacerse más complejas, alejados del agua. Sin embargo, hay otros modelos que hacen lo mismo. El modelo de las fuentes térmicas tiene la energía térmica producida por la Tierra y además tiene la arcilla alrededor. Y esta fuente, como en el caso de los geysers, se secan momentáneamente y vuelven después de cierto tiempo cíclico a humedecerse. O sea, que hemos visto en la actualidad medioambientes donde ocurre que hay energía, hay agua para producir los primeros aminoácidos y más luego esa agua se seca por periodos de tiempos cortos y largos, lo que permite que estas moléculas en la arcilla de esta fuente o pozo pueda catalizarse y convertirse en moléculas más complejas. Repito, el Señor existe Dios solamente ha elegido aquel modelo que le es fácil a él desmontar o el modelo que eligió quien sea de quien copió él su idea para hacer este video. Y al no investigar, o si investigó no le convino presentarlo, no se dio cuenta que había modelos de aviogénesis que responden todas sus dudas con relación a este. Pero una vez que salen del agua, están de nuevo bajo la destructiva luz ultravioleta. En otras palabras, dice Hitchin, las probabilidades teóricas de lograr hasta esta primera y relativamente fácil etapa de conseguir aminoácidos en la evolución de la vida son prohibitivas. No, no, Señor existe Dios. No quedan a la intemperie. Y es lo que usted quiere y también el idiota de Francis Hitchin quiere insinuar. Esas moléculas quedan dentro de una arcilla, un lodo, que es lo que le sirve de catalístico para hacer reacciones químicas favorables a la complejidad. No están a la intemperie donde los rayos cósmicos les puedan destruir. Entiende ahora lo que dice la hipótesis, que estas moléculas nunca se vieron a la intemperie, que estaban protegidas en pozos o en fuentes o a la orilla del océano. Como usted sabe, en ese tiempo no había arena marítima, sino que la orilla del océano o era rocosa o era de tierra. Un sitio perfecto para cualquier molécula compleja que haya salido de las profundidades marinas en esas fumarolas y aquí encuentre un sitio seco y protegido de la radiación ultravioleta y los rayos cósmicos para hacer las reacciones químicas necesarias para hacerla aún más compleja dicha molécula. El químico Richard Dickinson explica. Por tanto, es difícil ver cómo pudiera haberse efectuado la polimerización, ensamblar moléculas pequeñas para formar otras mayores, en el entorno acuoso del océano primitivo, puesto que la presencia de agua favorece la despolimerización, el quebrar las moléculas grandes y producir otras más sencillas, más bien que la polimerización. Este científico que usted menciona, Richard Dickinson, no existe en ninguna parte del Internet. En ninguna parte. El bioquímico George Wald concuerda con este punto de vista. La disolución espontánea es mucho más probable y por lo tanto se efectúa con mucha más rapidez que la síntesis espontánea. Entonces vamos a ver quién es este científico que él menciona, George Wald. Y vuelvo y repito, hallar cada una de estas personas es bien difícil porque él las pronuncia muy mal. No sé si lo hace a propósito, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Pero peor aún, él no escribe el nombre de quien está hablando en pantalla ni tampoco en su descripción pone ninguna referencia a la persona que él menciona. Bueno, le hicimos el trabajo y le encontramos. Este es una persona que murió en el 97, recibió un premio Nobel por medicina y realmente ese premio Nobel fue por avances en cuanto a la vista y a la retina y no tiene ninguna investigación grande hecha con relación a la aviogénesis o evolución, etc. Este señor aparentemente esto que acaba de hacer, yo no pude hallar esa cita que él menciona en ninguna parte. O sea que puede ser que lo esté sacando fuera de contexto o que este señor nunca haya dicho esto. Y vuelvo y repito, aunque es un premio Nobel en medicina, no tiene nada de investigación con relación a la bioquímica o a la biología o a la aviogénesis. Resumiendo que solo se consiguieron 4 de los 20 aminoácidos necesarios para la vida y encima de la siguiente manera, con una atmósfera primitiva beneficiosa para el experimento en lugar de recrear la atmósfera que se cree que había en la Tierra, manipulando los aminoácidos, ya que se apartaron para que la propia chispa que los produjo no la destruyera. Luego, estos aminoácidos se tuvieron que ensamblar para conseguir moléculas más complejas, pero el agua favorece lo contrario, la descomposición de estas moléculas y además no hay suficiente energía para activar reacciones químicas. Pero fuera del agua tampoco se pudo dar porque los rayos cósmicos los hubieran destruido. Así que literalmente no había una atmósfera para la aparición de la vida. Bueno, ya le explicamos por qué el problema de que en el agua no evolucionan las moléculas, cómo es resuelto. Y también eso de manipulando los aminoácidos, alejando de la chispa, ya explicamos que es una soberana mentira. Ahora manipulando la atmósfera primitiva. Y aquí es otro fallo de la ignorancia de este señor y la falta de investigación que él hace. Pues se determinó que la atmósfera primitiva tal vez no era exactamente igual como la utilizó Miller. Lo que este señor aparentemente ignora es que uno de los estudiantes doctorales del científico Miller repitió de manera controlada el experimento de Miller para modificar la atmósfera al concepto más moderno de lo que se cree era la atmósfera en ese tiempo. Aquí está la publicación en la revista Scientific American, donde dice que la sopa primordial, los científicos repiten el experimento más famoso de la evolución. Sus resultados podrían cambiar la forma en que vemos que la vida se desarrolló en la tierra temprana o la tierra primordial. Este experimento fue llevado a cabo en el 2007 y este es el documento que lo explica y da los resultados. Al cambiar la atmósfera y agregar otros elementos que más recientemente se han descubierto existía en ese tiempo, aquí donde dice que fueron bastardes cuestionados, porque dice que los gases que existían en la atmósfera primordial no existían en grandes cantidades en la tierra primordial. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, pusieron los gases, hicieron el experimento con los gases que sí existían en gran abundancia en la tierra primordial. ¿Y cuál fue el resultado de dicho experimento? El resultado hecho por Bada, uno de los estudiantes de Miller, repitió el experimento armado con nuevas informaciones y este experimento cambia las mesas de nuevo, vira las mesas de nuevo con relación a esto. Y luego que dice, Bada descubrió que las reacciones estaban produciendo químicos llamados nitritos que destruyen aminoácidos, pero más luego él dice que la tierra primitiva habría contenido hierro y minerales carbonatados que neutralizan los nitritos o ácidos. Así que Bada agregó esos químicos al experimento para duplicar esas condiciones. Cuando lo corrieron de nuevo el experimento, volvieron a obtener ese líquido oscuro que Miller obtuvo en el 83, cuando Miller repitió su experimento y no fue exitoso, pero en esta ocasión estaba saturado de aminoácidos. Bada presentó sus resultados esta semana a la Sociedad Química Americana en Chicago. O sea que lo que no sabe este señor es que el experimento Miller fue rehecho en el 2007, incluyendo los gases que los nuevos conocimientos decían existían en la tierra primitiva y otros minerales que existían en la tierra primitiva. Y el resultado fue aún mejor que el de Miller. Así que, señor, existe Dios. Su investigación fue muy pobre y fácil de desmontar. Eso es lo que pasa cuando usted hace investigación pobre, con poco rigor. Y de nuevo le pongo la pantalla donde dice que después de la muerte de Miller en el 2007, los científicos examinaron los frascos preservados que estaban sellados, preservados del experimento original y descubrieron que había mucho más de 20 aminoácidos producidos en los experimentos originales de Miller. Y esos mismos científicos más luego repitieron el experimento, incluyendo el nuevo conocimiento de los gases que habían en la atmósfera y de los minerales que habían en el suelo. Y el experimento fue más exitoso que Miller, pues produjo más aminoácidos. Así que ahí se le cayó prácticamente la base completa de su video, señor, existe Dios. Segundo, moléculas sencillas necesarias para la vida. Existen más de 100 aminoácidos, pero se necesitan 20 para la formación de proteínas necesarias para la vida. Además, vienen en dos formas. Algunas de las moléculas son de configuración D y otras son de configuración L. Si se forman al azar como en una sopa orgánica teórica, lo más probable es que aproximadamente la mitad fueran de la configuración D y la otra mitad de la configuración L. Y no hay ninguna razón conocida por la cual alguna de estas dos formas deba ser preferida en la formación de los organismos vivos. Sin embargo, de los 20 aminoácidos que se usan en la producción de proteínas para la vida, los 20 son de configuración L. Claro que sí, que sabemos formas en las cuales una pueda ser preferida por la otra. Simple y llanamente porque le permite adaptarse mejor al medio ambiente. Eso se llama selección química. Existe, investiguela y aprenda. Y así se dará cuenta de que químicamente se puede seleccionar una en preferencia de la otra. Porque una era más propensa a sobrevivir y a quedarse en el medio ambiente que la otra. Por eso una desaparece y solamente tenemos la del otro tipo. Por otro lado, ¿qué probabilidad hay de que una sola proteína se forme al azar a partir de una sopa orgánica? Algunos evolucionistas reconocen que la probabilidad es de solo 1 entre 10 elevado a 113, lo que sería un 1 seguido de 113 ceros. Pero cualquier suceso que tenga una probabilidad entre 10 elevado a 50 es descartado por los matemáticos como algo que nunca sucede. Para que nos hagamos una idea, el número 10 elevado a 113 es mayor que el número de átomos tiene el universo. Creo que te voy a hacer una pequeña anécdota. Existe Dios. Como ustedes son creyentes, ustedes creen mucho en parábolas y esas cosas. Bueno, pues yo te voy a hacer esta parábola. La parábola del milagro. Y es que llegué a tu casa y dije, Albricias, existe Dios, acaba de ocurrir un milagro imposible. Dice que acabo de ver un carro Chevrolet con una placa terminada en 666 ahí afuera. ¿Cuál es la probabilidad de que algo como eso ocurriera, habiendo billones de carros sobre la tierra y cada uno de ellos con un número cualquiera al azar? Las probabilidades serían no de 10 a la 112, sino de 10 a la 1000. Entonces acabamos de ver un milagro que solamente Dios lo puede recrear. Acabamos de ver a un Chevrolet con una placa que termina en el número 666 de billones que hay distribuido por el mundo. La moraleja de esta parábola, señor, existe Dios, es que las probabilidades estadísticas no valen un centavo cuando se hacen de manera retroactiva hacia el pasado. Las probabilidades estadísticas tienen uso para predecir el futuro. Si tú calculas las probabilidades de que saliendo de la puerta de tu casa te vas a encontrar con un carro Chevrolet cuya placa termina en 666, esa probabilidad es prácticamente imposible. Y lo más seguro durante tu vida, todas las veces que tú salgas de tu casa, nunca te vas a encontrar con un carro Chevrolet que tenga la placa terminada en 666. Sin embargo, yo acabo de entrar a tu casa y vi el carro Chevrolet. Para predecir el futuro es prácticamente y probabilísticamente imposible que lo encuentres. Pero como ya pasó, la probabilidad de que pasara es 1, 100%. La probabilidad de que estas moléculas se hicieran complejas a través del tiempo y de acuerdo al medio ambiente donde estaban es 100%, porque ya ocurrió una vez. No se puede sacar probabilidad al pasado. Eso es una forma deshonesta de creyentes y pseudocientíficos de ponerle cierto grado de imposibilidad o de decir que algo ocurre por suerte o al azar. Las reacciones químicas no ocurren al azar ni por suerte. Señor, existe Dios. Y quiero que sepa, sinceramente, que hacer este tipo de respuesta no me trae placer alguno. Y realmente, cuánta pena me da tener que destruir este video que usted no puso mucho esfuerzo en hacer, porque si hubiese puesto esfuerzo, no dice las cosas que dijo. Lamento mucho tener que hacerlo, pero la ciencia necesita defensores. Que presente la visión contraria a ustedes, las gentes dañinas a la sociedad y a la humanidad, que quieren denostar los logros científicos, porque refutan o contradicen a su querido Dios. Cuánto lo lamento, pero seguimos destruyendo todas esas falsedades que usted promueve en este video. El físico J.D. Bernal reconoce lo siguiente. Hay que confesar que la explicación todavía sigue siendo una de las partes más difíciles de aclarar en cuanto a los aspectos estructurales de la vida. Concluyó. Quizás nunca podamos explicar esto. Aquí de nuevo vuelve la cuestión de la minería de citas. Y en esta sí que se cagó usted, existe Dios. Porque en esta no hay nadie que le salve. Usted cita al señor J.D. Bernal, un científico irlandés que fue pionero en cuanto a la investigación de los rayos sesquicristalografía en la biología molecular. Pero este científico es un científico que más luego se metió a la política y participó mucho en la Guerra Fría y eso. Y en ninguna parte pude encontrar referencia alguna a esta cita que usted utiliza. Y como usted no hace referencia al libro o la página donde lo dijo o la entrevista, no hay forma de verificarlo. Así que es muy posible que sea falsa y sin base. Este señor no era un científico relacionado con la parte de la abiogénesis o la evolución. Este científico hizo todo su trabajo científico en los años 30, 40, cuando esta rama de la ciencia estaba en su infancia. Así que si realmente dijo algo parecido a eso, lo dijo en base a la ignorancia y que no tiene ninguna relación a todos los descubrimientos que tiene la síntesis moderna evolutiva y los nuevos modelos de abiogénesis. Así que con esta se guayó. 3. Aparición de compuestos químicos complejos. Algunas proteínas sirven de material estructural, mientras que otras sirven de enzimas. Estas últimas aceleran las reacciones químicas que se necesitan en las células. Sin su ayuda, la célula moriría. A este tipo de materiales se le llaman catalístico. Señor, existe Dios. Y ya yo le mencioné uno, la arcilla, que también se le llama monmorilonita. Pero estoy seguro que usted ni siquiera leyó de eso, ¿verdad? Para la actividad de las células se necesitan unas 2.000 enzimas. ¿Qué probabilidad hay de obtener todas estas enzimas al azar? Según algunos cálculos, la probabilidad de 1 entre 10 elevado a 40.000. No, no se puede calcular probabilidades de cosas que ya pasaron. La probabilidad de que esto ocurriera es 100%. ¿Por qué ocurrió? Eso es lo primero. Segundo, nadie ha dicho que la vida empezó con todas las enzimas de manera compleja, como la vemos al día de hoy, sino que fue de manera sencilla. Por lo tanto, era mucho menos lo necesario y no fue al azar. Las reacciones químicas no ocurren al azar. También es necesario obtener los nucleótidos, que son las unidades estructurales del ADN que llevan el código genético. Pero ningún modelo de aviogénesis trata de explicar el ADN, sino que la vida comenzó de una manera mucho más sencilla y que muy posible haya sido utilizando como material genético el RNA y no el ADN. El ADN fue una evolución posterior, producto de la evolución. En la aviogénesis no se dice eso. Y usted aquí está tratando de ponerle una portería tan lejos que esta hipótesis no pueda anotar. En el ADN están implicadas 5 histrionas. La probabilidad de formar siquiera la más sencilla de estas histrionas se dice que es de 1 entre 20 elevado a 100. Esta cifra es mayor que el total de todos los átomos de todas las estrellas y galaxias que podemos ver con los telescopios más potentes. Y de nuevo, les repito, no se puede calcular probabilidades a algo que ya ocurrió hacia el pasado. Las probabilidades son para predecir lo que puede ocurrir en el futuro. Señor Ed, debe de entender cómo que funciona la probabilidad y estadística y cómo ésta se utiliza por la ciencia. No es retroactiva. 4. Aparición de la membrana celular. Tiene que haber una membrana que envuelva la célula. Pero esta membrana es extremadamente compleja, compuesta de moléculas de proteína, azúcar y grasa. Pero nadie ha dicho que la membrana de las protocélulas era compleja. Simple y llanamente sabemos que los lípidos se forman en el agua de manera libre. Así que cualquier molécula compleja que se encuentre con ella en el medio ambiente y la utilice va a sobrevivir más que aquella que no tiene esa protección. Por lo tanto, son seleccionadas. Las protocélulas tenían una envoltura de lípidos. Lo hemos probado. Yo en mi canal tengo videos donde enseño cómo se crean estas protocélulas que se han creado en laboratorio. Y usted aquí intenta compararla con la envoltura o membrana celular que tenemos hoy en día. Y les repito, la vida era sencilla. Por lo tanto, la envoltura o membrana de las protocélulas era sencilla. Por un lado hidrofóbica y por el otro lado no. Como escribe el evolucionista Leslie Orgel, las membranas celulares modernas incluyen canal de bombas que controlan específicamente la entrada y la salida de nutrientes, productos de desecho, iones metálicos y así por el estilo. Estos canales especializados comprenden proteínas altamente específicas, moléculas que no pudieran haber estado presente al mismísimo principio de la evolución de la vida. Y como usted hace cita, y este es el único científico que usted cita, que se puede llamar, que tiene credenciales referentes al tema en cuestión, con este usted acaba de meter la pata de manera olímpica y se la vamos a demostrar ahora mismo. Leslie Orgel, que como usted lo pronuncia, es prácticamente imposible determinar quién es. Es un químico británico y es conocido por su teoría sobre el origen de la vida. Y realmente, si usted lee esa cita, esa cita es simplemente como preámbulo para decir que la vida se inició con protocélulas o micelas que tenían una envoltura mucho más sencilla que la que vemos hoy. Pero de quien usted copió, y vamos a darle el beneficio de la duda que fue por qué copió, solamente saca la parte donde él explica cómo son las células hoy, para más luego explicar cómo serían las células en un principio. Y si usted sí vio él realmente completamente la cita y ignoró la segunda parte, bueno, entonces no hay mucho que decir sobre su honestidad en este video. Aquí vemos un reportaje donde se anuncia la muerte del señor Leslie Orgel en Los Ángeles Times. Y esto fue en el 2007. Dice, este químico era el padre del ARN, o la teoría del origen de la vida basada en el ARN y no en el ADN. ¿Usted ve por qué es que usted es selectivo cuando coge cita? Y ahorita mencionó que es imposible crear el ADN con esta cosa. Y entonces ahora utiliza una cita de un científico bona fide de la aviogénesis que promueve una vida sencilla que inició con el ARN y no con el AMD. Usted ve, eso se llama deshonestidad o ignorancia como lo más sencillo. Pero vamos a ver qué dijo el señor Orgel con relación al ADN. Dice que él nota que la información contenida de ADN fue necesario para hacer proteínas de largas moléculas y que acarrean casi todas las actividades celular. Pero las proteínas son también necesarias para hacer ADN, lo que produce un problema de cuál fue primero, el huevo o la gallina. Más luego él dice que en experimentos de los 60s sugieren que el ARN, que también tiene información genética, que transporta información genética de ADN a la máquina de hacer proteínas en la célula, puede funcionar de ambas maneras, tanto como un repositorio genético como también una enzima. Prosigue diciendo que la versatilidad combinada del ARN es mucho más simple que la estructura del ADN y dice que el ARN haya sido la primera molécula biológica grande que haya evolucionado, concluyendo que el medio ambiente primitivo entonces tendría que ser un mundo basado en ARN en vez de el mundo de hoy basado en ADN. Hay otros científicos que proponen lo mismo, pero definitivamente el utilizar al señor Orwell no le sirve de nada para su argumento en este video. Pues este señor confirma que realmente la vida nace de la no vida y propone una solución para ella. El hecho de que usted haya hecho una minería en cuanto a cita de lo que él dijo para intentar poner en su boca lo que no dijo es una muestra más de que su video es una falsa de principio a fin. ¿Cómo entonces apareció esta membrana celular? Nadie lo sabe. Sí lo sabemos. Ya yo se lo expliqué cómo salió esta de los lípidos y cómo se formaron miselas y estas crearon las primeras protocélulas. Sí lo sabemos. El hecho que usted no lo sepa no significa que el resto del mundo sí lo sepa. Eso es un argumento clásico de apelación a la ignorancia. Y cinco, el código genético y que comience a hacer copias de sí mismo. Leslie Orgel llama a la existencia del código genético el aspecto más desconcertante de los problemas del origen de la vida. Y Francis Kirk llegó a esta conclusión. A pesar de que el código genético es casi universal, el mecanismo necesario para estructurarlo es demasiado complejo para haber surgido de un solo golpe. Y tanto como yo le presenté en el documento del señor Orgel, simplemente dice que la solución a ese problema es el ARN. Pero usted no lo menciona aquí. Lo salta y menciona otro científico que está de acuerdo con Orgel también en decir que el ARN es perfecto porque puede transportar código genético y además sirve de encima al mismo tiempo. Excelente para una vida primitiva y no esta vida que usted quiere dejar dicho, esta vida complicada que usted quiere insinuar que era la que existía en el principio. Contrario totalmente a lo que dicen estas personas que de manera maliciosa usted cita sin poner el contexto completo de su cita, sin poner referencia a la misma y ni siquiera escribir el nombre de quienes los dice. ¡Qué trabajo pobre y chapucero este! Sin embargo, sin el código genético para dar comienzo a la reproducción, no puede haber material que seleccione la selección natural. En resumen, la hipótesis del caldo primigenio está lleno de lagunas, cosas que nadie sabe e imposibilidades. La que está llena de lagunas es su mente aparentemente, lamentablemente. Muy llena de lagunas. Porque ya usted vio cómo todas esas lagunas se las pudimos explicar sin ningún problema. ¿Y eso que de las hipótesis actuales es la más probable? No es la más probable. Ya le dije que hay como siete. Y dentro de las siete está la de la fuente termal cíclica y la del pozo cíclico, que aparentemente tienen más posibilidades que las otras. Así que ni siquiera en eso pegó, en elegir la más posible. Sin teoría del origen de la vida, no funcionaría la teoría de la evolución. De nuevo, vuelve y desee usted esta falacia de que sin teoría de origen de la vida, la evolución no funciona. La evolución no necesita una teoría de origen de la vida. Si usted quiere decir, bueno, pero que tiene que existir vida de manera natural, por eso nadie lo duda, que no sepamos cómo es que existió todavía. Eso no significa que el origen no es natural. Por lo tanto, la evolución no tiene ningún problema con eso, aunque nunca lleguemos a saber cómo se originó la vida. El hecho de que existió vida y que ésta se diversifica y la misma gente que usted utiliza de cita dicen que es una realidad total, que es un hecho que no se puede discutir. Entonces, ¿con qué nos deja esto? No, la evolución no necesita la biogénesis para existir. Y sí, la evolución es un hecho. Y el hecho de que usted no puede entrarle a esa teoría que es tan difícil de roer, quiere entrarle a esta hipótesis y aún así hace un trabajo pobrísimo porque elige los modelos más flojos de la hipótesis para tratar de destruir. Una falacia de espantapájaro clásica. Pero aún hay muchas más cosas que comentar sobre esta teoría. Solo estoy empezando. Continuaré con ella en futuros vídeos. Hasta pronto. Bueno, señores, y nosotros continuaremos en el futuro refutando cada uno de los vídeos que usted sube. Cada uno de ellos serán refutados. Estaremos al acecho de cada vez que suba alguno. Y esperemos que en los próximos tenga un poco más cuidado y rigor en su investigación para que no quede en ridículo públicamente por hacer un trabajo tan pobre para un tema que aparentemente es tan importante para usted y la existencia de su Dios. Así que le agradezco este vídeo porque me ha permitido tocar un tema que hace tiempo no tocaba y que me apasiona. Ya nos veremos de nuevo en su próxima entrega y mi su siguiente respuesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.